Desde que yo he llegado a París, he recibido ofertas de trabajo a través de LinkedIn, pero siempre he rechazado porque, bueno, estoy muy contenta y sé que estoy creciendo y sé que voy a llegar a más dentro de Nordex. Soy Leticia Carrillo, soy de Pamplona y, bueno, llevo casi dos años en Francia, en París concretamente. ¿Qué es lo que se llama París? No tengo ninguna intención de volver a España, he hecho en falta, sí, que puedes ir a un restaurante de típica cocina francesa, pero no es lo mismo. Aquí, pues ya sabes, le ponen mucha mantequilla a todo, si no, la sopa de cebolla, que es muy típica, le echan también queso, pues esas cosas son las que he hecho en falta, sobre todo eso, la dieta mediterránea. Al final, París, Pamplona, tampoco estamos tan lejos. En aviones una hora y cuarto a Biarritz y en tren son unas cuatro horas y media en Daya, o sea que podría ir todos los fines, bueno, no todos los fines de semana, pero podría ir todos los meses si quisiera. Next nos conecta.